en un operativo multisectorial programado por la Primera Fiscalía de Prevención del Delito del Ministerio Público, en coordinación con la Municipalidad Distrital de Chilca a través de la Gerencia de Desarrollo Económico y Turismo, el Área de Inocuidad, Policía Municipal y Serenazgo, se llevó a cabo una exhaustiva inspección a diversos establecimientos de hospedaje ubicados en la Calle Real. El operativo se inició en el hospedaje Las Terrazas ubicada en la Calle Real 1326, donde se detectaron mínimas deficiencias que fueron orientadas para su pronta subsanación por el personal municipal. El segundo establecimiento visitado fue el hospedaje Antierry Suite, Calle Real 1461, que pasó la inspección con éxito, mostrando ambientes alubres y documentación municipal en regla. No obstante, la situación fue diferente en el hospedaje Sol y Luna, Calle Real 1294, donde se hallaron graves irregularidades. Las habitaciones presentaban sábanas manchadas con presunta presencia de sangre y fluidos extraños, colchones deteriorados y servicios higiénicos en condiciones insalubres. Ante esta situación, se procedió a sancionar y multar al establecimiento, otorgándole un plazo de cinco días para levantar las observaciones. Contáyanos la actividad que se ha realizado y qué es lo que se ha encontrado. Bien, buenas tardes por el encargo del alcalde del ingeniero César Damos Laurente, a través de la Gerencia de Desarrollo Económico y Turismo. El área de bromatología hoy día venimos haciendo fiscalización a todos los hoteles por parte del Ministerio Público, asimismo pues, ¿no?, apoyados por la Policía Nacional del Perú. Hoy día en las cuales se ha encontrado, pues, ¿no?, algunos establecimientos que no vienen cumpliendo parámetros técnicos de salubridad en cuanto a limpieza, en las cuales, pues, ¿no?, se han decomisado colchones, sillas y algunos enseres que trabajan, pues, ¿no?, dentro de los hoteles y los hospedajes. Así también se han encontrado hoteles donde están limpios. Sí, efectivamente, cabe señalar y dar felicitaciones a los hoteles que vienen cumpliendo con todas las limpiezas en las cuales, pues, ¿no?, se garantizan. Exactamente en Chilca el 80% de nuestros hoteles se vienen, pues, ¿no?, ya ordenándose y corrigiendo los errores que teníamos. Posterior, anterior a ellos, pues, ¿no?, ha habido operativos inopinados en las cuales también se ha hecho un trabajo en las cuales ya estamos viendo las mejorías. Además, se decomisaron los colchones, sábanas y frazadas en mal estado. El gerente de Desarrollo Económico Hugo Bustamante manifestó que estos operativos son preventivos y fundamentales para evitar la propagación de enfermedades como la viruela del mono, especialmente en vísperas de las festividades de la Virgen de Cocharcas y el Festival Chilca Fest, eventos que atraerán a miles de turistas y visitantes. La Municipalidad Distrital de Chilca reafirma su compromiso con la salud y bienestar de todos, intensificando estas inspecciones para garantizar un ambiente seguro y salubre en el distrito. Bueno, por encargo de nuestro alcalde, César Damas, en este momento estamos con operativos multisectoriales con el Ministerio Público, el Serenazgo, la Porción Nacional, el área de inocuidad y el área de fiscalización, ¿no? En lo cual hemos visto acá que tenemos este hospedajes, hoteles, ¿no?, próximos a lo que tenemos las fiestas de la Virgen de Cocharca, el de Cocharca, ¿no? Y queremos que nuestros visitantes tengan una buena recepción en los hospedajes, ¿no? Lo cual de una manera preventiva se hizo las fiscalizaciones, en lo cual se encontró hoteles donde, bueno, realmente, dando las recomendaciones, tienen de modo colchones en mal estado, ¿no? Recomisando ciertos colchones, también hemos visto que hay hospedajes donde no cuentan con su suficiente funcionamiento, también han dejado asumida el área de fiscalización, y de igual manera también hemos visto que hay hospedajes que sí, según los requisitos, con su suficiente funcionamiento, y el cuarto en buen estado, ¿no?, los colchones, son los colchones, seguramente, que no los colchones, no pienso que se encuentran los colchones, como captadas, los colchones, claros que nos청an los colchones, esos colchones, se encuentran Y es que son los otros colchones, los colchones que van a hacer en prácticamente salimos el 20, 40.000.